Priapo. Dios rústico de la fecundidad es guardián de los jardines cuya prosperidad asegura. Es hijo de Afrodita y Dioniso, o Zeus, según las versiones. Desde su nacimiento se caracterizó por un enorme miembro viril siempre erecto. Tal deformidad habría sido causada por la malevolente Hera. Forma parte del cortejo de Dioniso. El priapismo es una afección que se caracteriza por la erección continua y a menudo dolorosa del pene y no acompañada de deseo sexual.